Un saludo cordial a quienes nos acompañan en esta rendición de cuentas del sector educación, la cual tiene como eje central las estrategias que desde las diferentes entidades venimos realizando para apoyarlos a ustedes, la comunidad educativa, en su retorno a la presencialidad. Desde el ICFES hemos diseñado y fortalecido diferentes iniciativas de evaluación y uso y apropiación de los resultados para generar insumos que sean útiles para el diseño de herramientas que fortalezcan los aprendizajes de los estudiantes. En conjunto con el Ministerio de Educación Nacional ampliamos la Estrategia de Valor para Avanzar, tercero a once, llegando a cerca de tres millones de estudiantes en todos los territorios del país. Con esta herramienta los docentes pueden valorar el nivel de aprendizaje de los estudiantes en diferentes competencias básicas y diseñar acciones de aula en pro de mejorar la calidad educativa. Para complementar este seguimiento y con el fin de orientar las acciones a seguir desde el Gobierno Nacional en la consolidación de rutas de trabajo por la calidad de la educación, retomamos las pruebas a ver tercero, quinto, séptimo y noveno en 1.600 sedes educativas representativas a nivel nacional. Por primera vez y en el marco de esta prueba, el país realiza un estudio que crea una línea de trayectorias escolares que nos permitirá medir los aprendizajes desde la educación básica primaria hasta la educación media y relacionarlo con factores de su contexto escolar y familiar. Otra de las novedades que impulsamos desde el ICTES en este periodo fue la puesta en marcha de la caja de herramientas Familiarízate con el Saber para que los evaluados conozcan e interactúen de manera gratuita con el tipo de preguntas de los exámenes de Estado que aplicamos. Recursos al alcance de todos y que se pueden utilizar con y sin conectividad y que fomentan la equidad. Todas esas estrategias se suman a la transformación digital de las pruebas de Estado que lideramos desde el 2020. Cerca del 80% de los citados a los exámenes Saber TIT y Saber Pro presentaron este año su prueba en modalidad electrónica desde su casa, llegando a más de mil municipios en el país, 66 ciudades en el mundo y 450 mil estudiantes que dan un paso importante hacia su vida laboral. A la apuesta por realización de pruebas electrónicas se suman las pruebas Saber III, V, VII y IX y la estrategia de evaluar para avanzar. Como novedad, estas dos iniciativas también incluyen la medición de habilidades socioemocionales que en los últimos años tienen un rol preponderante en la formación de ciudadanos íntegros que están en capacidad de reconocer, aprovechar y fortalecer sus emociones. Así reconocemos la importancia de medir y desarrollar este tipo de habilidades a lo largo del ciclo educativo. Por esta razón fue la temática central de nuestro Seminario Internacional de Investigación sobre la Calidad de la Educación de este 2021. Por último, este año también garantizamos la continuidad de la aplicación de las pruebas Saber XI. Más de 700 mil estudiantes cumplieron este requisito para acceder a la educación superior y recibieron sus resultados a través de un nuevo reporte interactivo que les brinda la oportunidad de navegar y comprender los contenidos derivados de su puntaje, los programas de educación superior de su interés y explorar las oportunidades de becas y financiación que ofrece el Gobierno Nacional. Con todas estas iniciativas y los datos obtenidos, le entregamos al país un panorama de la calidad de la educación, oportunidades de mejora para nuestros estudiantes y la posibilidad de generar investigación para establecer políticas públicas en este retorno a la presencialidad. Muchas gracias. Gracias.